Amigos, se le consta esta noche en la arena, Roberto Paz, me encuentro con Demencia, Demencia, coronándote nuevamente campeón, pero ahora, campeonato azteca de la NWG, ¿Cómo te sientes después de esta gran lucha? Al grito, de esto es lucha. ¿Qué te digo, cabrón? Contento, perro, contento. Ahora sí, hay alguien, cabrón. Alguien que le va a dar el valor y los chingadasos que se merecen. Pero pues, ¿qué más puedo decir? La raza lo sabe, la raza lo esperaba. Demencia, ya era hora de que trajera estas dos bellezas y el domingo voy por otra. Así es exactamente, coronándote doble campeón, campeonato GHC, campeonato azteca NWG, que sigue mitad del año, enhorabuena, pero ¿qué sigue para Demencia en lo que reza del año? Mira, güey, es incierto, pero lo único que yo sé que va a pasar es que voy a ser un chingón. Y que aquí estoy, para el que quiera. Este, ya lo defendí contra los más cabrones, contra los más extremos. Y se ha quedado aquí en mi casa, la arena Roberto Paz y Guadalajara. Sigue el campeonato azteca, a defenderlo con los más cabrones. Y el domingo voy por otro cabrón, porque mira, aquí falta otra cosa, aquí falta otro campeonato. Perfecto, agradece mucho sus palabras, ya está, amigo, de CL Conce. Yo le dije Demencia, para las cámaras de CL Conce. ¡Gracias! ¡Gracias!